Hola amigos, bienvenidos a otro video de Espiral Ciencias. Continuando con el curso de campo magnético, en este video resolveré un ejercicio de ley de Faraday. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente, dado el circuito de la figura formado por una barra conductora vertical que se desliza horizontalmente hacia la derecha con velocidad constante de 2,3 metros sobre segundo, sobre dos barras conductoras fijas que forman un ángulo de 60 grados, Perpendicular al plano del circuito, hay un campo magnético uniforme y constante de 0,5 Tesla cuyo sentido es entrante. Si en el instante inicial T igual a 0, la barra se encuentra en el vértice izquierdo del circuito, a. Calcule la fuerza electromotriz inducida en el circuito en el instante de tiempo T igual a 15 segundos. b. Calcule la corriente eléctrica que circula por el circuito en el instante T igual a 15 segundos. Si la resistencia eléctrica total del circuito en el instante es 5 ohm, indique el sentido en el que circula la corriente eléctrica. Acá tenemos un ejercicio en donde nos dan una configuración que representa un circuito, el cual se encuentra en una región donde hay un campo magnético, como se muestra en la figura. Una de las componentes del circuito se mueve, como se observa en la figura. Sería esta barra vertical que se mueve hacia la derecha con esta velocidad b, lo cual va a generar un aumento de flujo magnético a través de todas estas barras que forman el circuito. Y me piden inicialmente que calcule la fuerza electromotriz inducida en el circuito en el instante de 15 segundos, lo cual voy a hacer a continuación. Para calcular la fuerza electromotriz inducida en el circuito debido a la variación de flujo magnético que atraviesa el área encerrada por el circuito, tendríamos que utilizar la ley de Faraday. La ley de Faraday me indica que la fuerza electromotriz es igual a la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Y el flujo magnético se calcula por medio de esta ecuación. Si tienen dudas de qué es la ley de Faraday y quieren saber cada una de sus características y también quieren saber las características del flujo magnético, les recomiendo que vean este vídeo de ley de Faraday. Por acá arriba estaré dejando el link que los llevará a ese vídeo. Por lo tanto, acá tendríamos que calcular primero el flujo magnético para poder calcular esta fuerza electromotriz. En esta ecuación se observa que el flujo magnético es igual al campo magnético por el área por el coseno de tita. Esta área sería el área que encierra el circuito, que en este caso sería un triángulo. Como estoy indicando acá con esta línea segmentada roja, esta sería el área que varía con el tiempo, ya que a medida que esta barra vertical se mueve hacia la derecha, esa área aumenta, lo cual genera un aumento de flujo magnético a través de esta superficie. Y al ocurrir una variación de flujo magnético, bien sea aumento o disminución, se inducirá en el circuito una fuerza electromotriz y por ende una corriente eléctrica. Para calcular esta área tendría que analizar el área formada en el circuito, la cual es el área de un triángulo. Y este triángulo tendrá las siguientes dimensiones, tendrá la dimensión A y la dimensión H, donde A sería la base del triángulo y también sería la distancia horizontal que recorre toda esta barra vertical desde el instante t igual a 0 hasta el instante de 15 segundos. Y H sería la altura que varía con el tiempo también, que iría desde 0 hasta este punto que está acá. El área de la figura sería igual a la base por la altura entre 2, que sería el área de un triángulo. Acá en este punto hay que comprender que el área varía con el tiempo, y esta longitud A como la longitud H, ambas dependen del tiempo. Y hay que comprender lo siguiente, A es la distancia horizontal que recorre la barra desde el instante de t igual a 0 hasta el instante de 15 segundos. Por lo tanto, la variación de esa distancia A con respecto al tiempo, ya que esto sería una distancia, o también lo podemos analizar como el desplazamiento de la barra, la variación de ese desplazamiento con respecto al tiempo sería igual a la velocidad de la barra por definición. Esto es teoría, la derivada de un desplazamiento con respecto al tiempo es igual a la velocidad. Y en este caso esto es una velocidad constante. Esto es importante comprenderlo, ya que cuando se aplique la ley de Faraday, aparecerá la derivada de A con respecto al tiempo, y hay que comprender a qué corresponde esa derivada. En este caso, H también depende del tiempo, pero es más fácil y conveniente colocar esta altura H en función de este desplazamiento A, ya que si todo me queda en función de A, será más fácil desarrollar esta derivada acá en la ley de Faraday. ¿Y cómo coloco H en función de A? Utilizando trigonometría. En este caso, si yo aplico la tangente a este triángulo rectángulo, tendría que la tangente de este ángulo alfa es igual al cateto opuesto que es H, sobre el cateto adyacente que es A. Y luego de esta igualdad, despejo H y tendría una expresión de H en función del desplazamiento A y de la tangente de alfa, lo cual voy a sustituir acá en el área. Importante, antes de continuar, no olvides suscribirte, darle me gusta al vídeo, seguirme por mis redes sociales, activar la campanita para recibir mis notificaciones y si deseas apoyar económicamente a este humilde canal, te invito a que vayas a la descripción de este vídeo en donde encontrarás un link de donaciones y al ingresar ese link, podrás donar la cantidad de dinero que desees al canal, lo cual ayudará a seguir creando cada vez mejor contenido. Continúo. Ahora, en esta igualdad del área que encierra la superficie, voy a introducir la equivalencia de H y al hacerlo tendría lo siguiente, tendría que el área es igual a A por A por la tangente de alfa. Luego simplificando, tendría que el área es igual a A al cuadrado por la tangente de alfa entre 2. Luego, introduzco la equivalencia del área en la igualdad del flujo magnético. En la igualdad del flujo magnético, tendríamos al coseno de tita. Tita es el ángulo que forma el campo magnético con el vector normal a la superficie encerrada por el circuito. En este caso, estos vectores son paralelos, ya que siempre esa normal, al menos que el ejercicio me indique lo contrario, esa normal se coloca siempre cuando el campo magnético es perpendicular a la superficie, se coloca en el mismo sentido del campo magnético. Entonces serían paralelas y el coseno de 0 grados, que sería el ángulo que formaría en el campo magnético, y ese vector normal sería 1. Por lo tanto, no hace falta que coloque el coseno de tita nuevamente. Y esto sería la expresión del flujo magnético. Y acá sustituyo el valor del ángulo, que serían 60 grados, y tendría que la expresión del flujo magnético sería el campo magnético por A al cuadrado por la tangente de 60, que es raíz de 3, entre 2. Luego sustituyo esta expresión en la ley de Faraday, y tendría lo siguiente. Donde está el flujo magnético, sustituyo su equivalencia, y tendría que derivar toda esta expresión con respecto al tiempo. Pero de todo lo que tengo dentro de este paréntesis, la única variable que varía con respecto al tiempo sería A, que es el desplazamiento horizontal de esta barra. Por lo tanto, todo lo demás sería constante. Entonces tendría que sacar de este paréntesis, tendría que sacar la B, raíz de 3 entre 2, que son constantes que están multiplicando a la variable. Y únicamente derivaría A al cuadrado con respecto al tiempo. Y al simplificar un poco esta expresión antes de derivar, tendría lo siguiente. Luego de esta expresión de fuerza electromotriz, derivo al cuadrado con respecto al tiempo. Y esto sería igual a lo siguiente. La fuerza electromotriz sería igual a menos B, raíz de 3 entre 2, por 2A, por la derivada de A con respecto al tiempo. Esto sería la derivada de al cuadrado con respecto al tiempo. Y la derivada de A con respecto al tiempo sería igual a B, que es la velocidad, ya eso se explicó en las láminas anteriores. Y al terminar de sustituir, acá en esta expresión de fuerza electromotriz tendría lo siguiente. Este 2 se simplifica con este 2, y me quedaría que la fuerza electromotriz es menos raíz de 3B por A, por B. Luego, en esta expresión faltaría conocer quién es A, que es la distancia que recorre la barra vertical desde el instante de T igual a 0 hasta el instante de T igual a 15. Sería una distancia. Ya que la barra se mueve con una velocidad constante, esa distancia se puede calcular por medio de la ecuación de movimiento rectilino uniforme, en donde tendríamos que la distancia que recorre el móvil es igual a la rapidez por el tiempo o a la velocidad por el tiempo. Y en este caso tendríamos que esa fuerza electromotriz entonces sería igual a menos raíz de 3B por el equivalente A, que es B por T, por B. Y aquí tendríamos simplificando esta expresión para calcular la fuerza electromotriz. Luego, al sustituir los datos en esta expresión de fuerza electromotriz tendríamos lo siguiente. Luego, si se desarrollan estas operaciones algebraicas tendríamos que esa fuerza electromotriz es menos 68,72 voltios, pero nosotros analizaremos, estudiaremos, será el valor positivo de esa fuerza electromotriz que sería 68,72 voltios. Y aquí tendríamos ya el valor de esa fuerza electromotriz. Ahora vendría la parte B en donde me piden que calcule la corriente eléctrica que circula por el circuito y también me piden el sentido de la corriente. Para calcular esa corriente eléctrica tendríamos que utilizar esta expresión que es la expresión de la ley de Ohm. Y luego, al sustituir el valor de la fuerza electromotriz y de la resistencia en esta igualdad y simplificar, tendría que este es el valor de la corriente, 13,74 Ampere. Y esto sería, la parte B faltaría el sentido de la corriente. Y el sentido de la corriente se determina a partir de la ley de Lenz. Si desean saber cómo es la ley de Lenz y cada una de sus características les recomiendo que vean este vídeo por acá arriba les estaré dejando el link que los llevará a ese vídeo. Entonces acá tendríamos lo siguiente. ¿Cómo se aplicaría la ley de Lenz para establecer el sentido de la corriente? Primero hay que comprender que esta barra vertical se está moviendo. Se está moviendo hacia la derecha en este sentido, que es el sentido de su velocidad. Al moverse la barra hacia la derecha que es lo que ocurre, esta área que forma el circuito será mayor y también será mayor el flujo magnético que pasará a través de esa superficie. Estas líneas representan líneas de campo magnético que están entrando a la pantalla. Entonces, teniendo en cuenta esto y conociendo la ley de Lenz se pudiera establecer el sentido de la corriente. La ley de Lenz dice lo siguiente. La corriente inducida en una espira está en la dirección que crea un campo magnético que se opone al cambio en el flujo magnético en el área encerrada por el circuito. La ley de Lenz lo que indica es que la corriente inducida va relacionada con un campo magnético opuesto a la variación de flujo. ¿Qué quiere decir esto? Al moverse la barra hacia la derecha el flujo magnético que encierra esta superficie aumenta, lo cual vemos acá con estas líneas de campo magnético que acabo de colocar. Un campo magnético que se oponga a esa variación sería un campo magnético que contrarrestará a estas líneas. Es decir, sería un campo magnético que se colocaría entonces en sentido contrario, en sentido saliendo de la pantalla. Y en este caso, ya teniendo en cuenta esto, si aplicáramos la regla de la mano derecha tomando en cuenta que estos dedos que no son el pulgar irían en el sentido de estos puntos azules que serían líneas que van saliendo y mi mano derecha abrazara a esta barra que se está moviendo, tendríamos entonces que la corriente inducida es esta corriente. Es una corriente que ella irá en sentido antihorario. Y esto sería la aplicación de la ley de ley y esto sería el sentido de la corriente inducida. Y esto sería el video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!